Oh, se me olvidó un pequeño detalle. Bueno, aquí estamos viendo a mi madre. Ma, saluda por favor. No, yo estoy viendo, estoy entretenida viendo. Te estoy grabando, eh. Ándale. ¿Algo que le quieras decir a tus nietos? Que los quiero mucho y que los extraño. Que los amas. Que está esto maravilloso. Bueno, bueno. Bueno, aquí estoy yo grabándome también. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo. Vamos a checar las luces de la ciudad. Como vemos, el Zócalo está con los preparativos de la fiesta del Bicentenario. Por lo cual, no pudimos estar en la esplanada. Pero bueno, esto es parte de las luces que estamos viendo. Y bueno, pues es parte de este video podcast. Y el ágil de la intervención, el que no sabe, no estará vestido también. Debe de estar vestido si quieres ir a caminar para allá. No, está bien. Pero bueno.